Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar me gustaría mandarle un muy pero muy cariñoso saludo a Yuranis Narváez hasta Colombia. Gracias Yuranis por comunicarte con nosotros. También les mando saludos aquí en México, en todos los CETIS que nos ven. Claro que sí, he visto sus comentarios. Y también vamos a mandar saludos hasta Ecuador. Gracias por ver nuestros videos. Y vamos a empezar con las ramas de la química. La química es una ciencia que abarca gran cantidad de áreas de estudio que han generado diversas ramas o también llamadas clasificaciones de los estudios de la química. En este video vamos a discutir algunos de ellos y también vamos a ver sus aplicaciones. ¿Alguna vez viste una serie de misterios en la que el detective recolecta una muestra no identificable de la escena del crimen y la somete a una serie de pruebas? Esto es la utilidad de la química analítica. Química analítica es el estudio que involucra cómo analizamos los compuestos químicos de una muestra. Por ejemplo, ¿cuánta cafeína contiene una taza de té? Ya te lo has preguntado. Si también una muestra de orina de una persona presenta algún tipo de droga, así como si hay drogas en la muestra de orina de un atleta. Algunas de las áreas que usan la química analítica incluyen las ciencias forenses, las ciencias ambientales y también las pruebas antidrogas. La química analítica puede dividirse en dos ramas principales, la química cuantitativa y la cualitativa. El análisis cualitativo emplea métodos y mediciones para ayudar a determinar los componentes de la sustancia. Por eso nos va a estar respondiendo a la pregunta de ¿qué es? ¿qué contiene un compuesto? El análisis cuantitativo, por otro lado, ayuda a identificar cuánta cantidad de cada componente está presente en una sustancia. Así que responde a la pregunta ¿cuánto hay? Ambos tipos de análisis se pueden utilizar para proporcionar información importante sobre una muestra no identificada y ayudar así a identificar cuál es la muestra. Bioquímica El hecho de que el sudor refresque la piel es una función de las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y nuestro cuerpo mantiene entonces el pH de la sangre debido a un elaborado sistema de amortiguación de bicarbonato. La enfermedad, por ejemplo, de las vacas locas en humanos es causada por una proteína mal plegada. ¿Te da esto acaso una pista de lo que es la bioquímica? El estudio de los procesos químicos en los organismos vivos se llama bioquímica. Todo el cuerpo está formado por átomos y moléculas de diferentes compuestos químicos, como por ejemplo el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Esto es lo que estudiamos en bioquímica. Además, la bioquímica se puede dividir en disciplinas interesantes como la enzimología, que estudia a las enzimas. Por otro lado, también está la endocrinología y ustedes van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, es el estudio de las hormonas, como otro sería la bioquímica clínica, que es el estudio de las enfermedades, la molecular, que estudia las biomoléculas. Ahora pasemos a la química orgánica. Esta es otra rama de la química que estudia los compuestos de carbono, tales como, por ejemplo, los combustibles, también los plásticos, los aditivos alimentarios y los medicamentos. La química orgánica se va a estar ocupando del estudio del carbono y los productos químicos en los organismos vivos. Así, por ejemplo, como vemos en este video, el proceso de fotosíntesis en una hoja también involucra la química orgánica porque hay un cambio en la composición química de la planta viva. ¿Alguna vez te has preguntado quién hace tu acondicionador para el cabello o el medicamento que tomas cuando tienes dolor de cabeza? Ah, bueno, pues esto lo hacen nada más y nada menos que los químicos orgánicos. Ellos van a estar ideando métodos experimentales para aislar o sintetizar nuevos materiales y estudiar sus propiedades. ¿Te gustaría entonces ser químico orgánico en un futuro? Las ramas de la química orgánica involucran muchas disciplinas diferentes, incluido, por ejemplo, los aldeídos. También encontramos a las cetonas, a los hidrocarburos y a los alcoholes. Química inorgánica. ¿Te gustaría saber cómo nuestra tierra forma oro? Esto es lo que hacemos los químicos inorgánicos. La química inorgánica se ocupa de elementos y compuestos distintos del carbono o de los hidrocarburos. Abarca todos los materiales que no son orgánicos y se denominan sustancias no vivas. En resumen, son aquellos compuestos que no contienen un enlace carbono-hidrógeno. Los compuestos estudiados por los químicos inorgánicos van a estar incluyendo aquellas estructuras. ¿Cómo cuáles? Pues, como los cristales, los minerales, los metales, los catalizadores y la mayoría. Así es, la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Ahora, vámonos con la química industrial. Es la rama de la química que aplica procesos químicos y físicos para la transformación de materias primas en productos que, vean, son de beneficio para nosotros los humanos. Química nuclear. Si bien la percepción común es que la química nuclear involucra solo el estudio de núcleos radioactivos, es mucho, pero mucho más interesante que eso. La química nuclear es el estudio de las propiedades químicas y físicas de los elementos influenciados por los cambios en la estructura del núcleo atómico. Hay que acordarnos que aquello que involucra el cambio en las propiedades tanto físicas o químicas es la cantidad de protones, neutrones y electrones. Así, la química nuclear moderna o radioactiva es ahora muy interdisciplinaria en sus aplicaciones que van desde el estudio de la formación de elementos en el universo hasta el diseño de fármacos radioactivos para la medicina diagnóstica. Así que bueno, ya que has visto todas estas ramas de la química, cuéntanos cuál de estas ramas te interesa más. Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por haber visto mi video y nos vemos hasta la próxima.